Hola, bienvenidos al podcast de Escuela Iniciática Munay, donde exploraremos el mundo de la espiritualidad, el tarot, la brujería y el esoterismo. Soy tu anfitrión, Néstor Rafael Gómez y hoy vamos a hablar de un tema que seguro te va a intrigar, la magia negra. ¿Qué es la magia negra? ¿Cómo se diferencia la magia negra de la magia blanca? ¿Qué riesgos tiene practicar o ser víctima de ella? ¿Cómo podemos protegernos de los ataques de magia negra? Estas y otras preguntas las vamos a responder en este episodio, donde encontraremos con la participación de una experta, de hecho es mi esposa Adriana Carbonell, que nos explicará los orígenes, los métodos y los fines de la magia negra. Así que no te pierdas este podcast de Escuela Iniciática Munay, donde descubrirás los secretos de la magia negra y cómo puede afectar tu vida. Hola Adri. Mi amor, hermosa, a ver, vamos a empezar a responder algunas preguntas que tenemos aquí. Sí, creo que una de las cosas más importantes por las que podemos empezar, hablando de magia en general, si hablamos de magia en general, podríamos decir que la magia no tiene color tal cual, la magia es magia y punto, por así decirlo. ¿Y por qué muchas personas la conocen como magia negra, magia blanca, magia verde? Magia roja. Esto es por la intención que le das, o sea, la intención que tú le das a la magia es lo que le va dando el color. Si yo, por ejemplo, tengo intenciones amorosas, pues entonces es magia roja. Y ojo con esto, porque digo, ahora sí que me va a salir un poquito del tema, pero cuando las brujas o las personas que trabajan brujería, que te dicen trabajo pura magia blanca, pero hacen amarres, pues una de dos, o ni ellas saben que están trabajando, o este, te quieren vender una cosa por otra. O sea, magia blanca no es para nada hacer amarres ni hacer cosas de amor. ¿Cuál sería la magia blanca? O sea, sería puro de salud, que te ayuden a mejorar tu salud, o que te abran caminos, o... O que te hacen limpias, que te ayuden a ordenar tu mente, ¿no? Alinear tus chakras. Por ejemplo, ¿una magia blanca puede quitar una magia negra? Sí, o sea, de hecho, no necesitas exactamente, por ejemplo, magia negra para quitar magia negra. Tú con magia blanca puedes quitar, pues casi cualquier brujería, y te diría casi porque no podemos, este, como que siempre hacer como la misma limpia, por así decirlo, o el mismo ritual y eso te va a limpiar, pues no. O sea, ahí sí tenemos que ir variando de acuerdo a lo que tienes. Ok, ok. O sea, que ya vamos entendiendo. Lo que voy entendiendo es que la magia negra es cuando tú haces algún ritual esotérico o algo para ya sea afectar a la otra persona o para influenciarla, para cambiar su forma de ser. Bueno, para cambiar la forma de ser, digamos que no se considera magia negra, tal cual, y es muy difícil cambiar la forma de ser de una persona porque la cambias únicamente de manera temporal, que es en lo que dura, por así decirlo, el efecto del trabajo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, un endulzamiento que entraría dentro de la magia roja tiene un efecto, dependiendo de la persona, o sea, del carácter de la persona, de 15 días a un mes. Por ejemplo, un amarre estás como obligando a una persona a estar con otra persona, entonces eso se tomaría como magia negra o se tomaría como magia roja. No, porque bueno, por ejemplo, en magia roja haces el amarre efectivamente, pero por ejemplo, si la persona realmente no quiere a la otra, o no se da el amarre, o sí se da, pero al final se acaba yendo. ¿Me explico? En cambio, si lo haces con magia negra, es obligarlo a sí o sí estás aquí. Como dice el TikTok, ¿no? Que dice, ya la vida me dijo que contigo no, pero la bruja que tengo, me ha confirmado que sí. Sí, exactamente, porque ahí sí es un sí o sí, o sea, ahí no hay opción, ¿no? O sea, o que esté o esté, o sea, el que hagan ese tipo de magia no significa que va a ser una buena relación, porque precisamente cuando obligas a una persona a estar contigo. Inconscientemente me imagino que no quiere estar, o sea, está contigo, pero inconscientemente no, por lo tanto pienso yo que hay muchos pleitos dentro de la relación, o sea, se la pasan del chongo, se podría decir, pero no se pueden dejar. No solo eso, o sea, hay veces que sí, ¿no? Este, pelean mucho, pero también he visto casos en los que normalmente se lo hacen a hombres, o sea, seamos reales. La mayor parte del tiempo los amarres los solicitan las mujeres. Sí los han llegado a solicitar hombres, pero es más mujer hacia hombre. Entonces, el hombre, cuando no está cerca de la persona que le mandó hacer el amarre, y por ejemplo está en contacto con su expareja, que a lo mejor la quería más que a esa persona con la que está ahora, le dice a la expareja, ay, no, es que yo te amo, te quiero, pero no sé qué es lo que me impide regresar contigo. O sea, esa persona conscientemente incluso quiere estar con otra persona, pero pues es como sí o sí estás con la que te mandó a hacer el amarre, ¿no? Depende el tipo de amarre que te hagan, pero sí puede ser así. Entonces, ese para que veas si es uno negro, porque sí obligas a la persona a estar ahí. Con el amarre rojo, no, ¿por qué? Porque lo que haces es sí que se unan las dos personas, pero también como que le das esa opción o esa libertad de que si esa otra persona se enamora de alguien más, esa persona se va a ir, aunque tenga un amarre. Ok, y por ejemplo, el amarre negro o magia negra que están obligando a la persona, ¿se puede limpiar igual que un amarre rojo? Depende cómo se lo hayan hecho, pero en la mayor parte de los casos sí. Ok, muy bien, me parece que queda claro. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿tú has hecho limpias de magia negra? Muchas de las limpias que hacemos son de magia negra, este... ¿por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, si yo hago un cierre de caminos, pues obviamente eso no es magia blanca, ¿verdad? Yo estoy dañando a otra persona. Si yo estoy enfermando a una persona, pues obviamente eso también lo consideraríamos magia negra. Yo estoy mandando un mal hacia una persona y eso hace que se haya magia negra. No necesariamente, porque muchos confunden eso, que la magia negra es del diablo. Sí, sí, se escucha como que es del diablo, es algo... Satánica. Algo satánico, algo que es muy difícil de quitar. Pero no, o sea, simplemente la magia negra es el mal que tú estás enviando. Entonces, sí se puede trabajar con el diablo, claro, para magia negra, por supuesto. Se puede trabajar con entes de bajo astral, se puede trabajar con entidades oscuras, o sea, sí se puede trabajar de varias maneras, pero eso no quiere decir que sólo eso sea magia negra. Ese es un muy buen tema. Otro día vamos a hablar sobre todos esos seres que nos hablas, que están en otra... como en otro plano, ¿no? Existencial. Pero se pueden traer este plano, y entonces se puede como dañar a personas. También podemos mandar muertos, o sea, sí se puede dañar de muchas maneras a una persona. Oh, es interesante. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas que acuden a nosotros es porque les va mal en algún aspecto de su vida, ya sea en que no tienen dinero, en que tienen mala salud, etcétera. Entonces, cuando tú checas, pues precisamente tienen algún mal que les enviaron, o sea... Ok. Y aquí otra pregunta que yo creo que nuestro público, nuestras personas amadas, nuestros radioescuchas, o en este caso en el podcast, quisieran saber si hay alguna forma de que ellos se puedan proteger para que no les... no los dañe la magia negra. Tal cual uno solo, no. Es que muchas veces pensamos que con cosas como... El nudo de bruja. Sí, el tetragramatón, el nudo de brujas, la pulsera roja, ¿no? Que te pones el lado izquierdo, este... te pueden, digamos, ayudar o salvar, ¿no? De ese tipo de brujerías. Que de hecho, cuando tienen ya brujerías más fuertes, por ejemplo, si tienes esto en cierre de caminos y tú tienes tu pulsera, muchas de las veces se rompe. Y el que se rompa no es que te protegió, como muchos piensan, sino que cumplió su función. ¿Y cuál fue su función? Avisarte que tienes algo. Ya. O sea, nada más es como el aviso, pero no te está protegiendo. No, tal cual. No. Incluso, por ejemplo, se ponen cuarzos o se ponen cosas amatistas, este, ojo de tigre, etc. Acuérdense que todo eso te protege, sí, pero de cosas chiquitas. O sea, de envidias, de mal de ojo, o sea, cosas pequeñas. Mala vibra de que tú, ¿no? Por ejemplo, me tiraras mala onda, pues sí, eso sí me lo protege. Ok. Pero si me mandan un muerto, pues una pulserita, este, de lo que tú quieras, no me va a servir. Un dije o de tetragramatón o de brujas, este, lo que tú quieras, tampoco me va a servir. ¿Y qué es lo que normalmente les pasa? Se les truenan las cadenas, se les pierde el dije. Si son pulseras igual, se rompen. Y eso no es que los proteja, solo les avisa que hay algo más allá, que algo más les está afectando. Y aunque se compren 20 tetragramatones, pues los 20 que van a perder o 20 que se van a romper. Ok. Entonces, eso les está indicando que necesitan ir a checarse con alguien. Y pues digo, a lo mejor sí estaría bien que trajeramos todo eso, o sea, bueno, uno de esos, ¿no? No todos colgando. Pero precisamente para que en cuanto nosotros veamos que se rompe o se nos pierde cualquiera de estas protecciones que creemos que nos van a proteger de este tipo de cosas, nosotros podamos consultar con alguien para saber bien que tenemos. Sí, entonces, por lo que entiendo, son más como un aviso, o sea, nada más la pulserita o el dije o eso te avisa cuando te está llegando alguna magia negra o algo que te está dañando. Exactamente. Cuando es un amarre, por ejemplo, y te hacen un amarre, ¿también se llega a reventar la pulserita? Bueno, depende, si es el amarre como de magia negra el que te digo que es como sí o sí, ese puede ser que sí, pero un amarre, como te decía el rojo, que le da la opción de si se enamora de otra persona irse, ese muchas veces no, no te avisa. Amarre sexual, amarre de pareja, muchas veces no, no avisa. No avisa, ok. Bueno, amigos, pues para no hacer muy largo este podcast, yo creo que aquí la vamos dejando. Si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a Adriana Carbonell o a un servidor y con gusto se las estaremos contestando o haremos un podcast si es interesante su pregunta para aclarar bien esos temas. Espero que este es corto, yo lo sé, no hablamos como que tan a profundidad, pero la idea es que no se aburran y que sea un momento, unos minutos a menos. Entonces, pues aquí la dejamos y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos, que estaremos dando respuesta lo antes posible. Me despido, yo soy Néstor Rafael y mi esposa Adriana Carbonell. Muchas gracias y esta es Escuela Iniciática Munay. Nos vemos.